¿Victoria asegurada y no irrupción urbana? ¿Qué? En el día de hoy ha habido un nuevo bug, Drollstars. Un bug que sirve para irrupción urbana, para que podáis ganar las 5 partidas de la misión a la primera. El bug consiste en poner el segundo gadget de Gale en estos 3 lugares, de tal manera que al final el dinosaurio se quedará parado y podamos matarlo fácilmente. No sé por qué ocurre este bug, pero es muy útil para ganar todas estas partidas que yo os he dicho. No creo que Supercell tarde mucho en arreglar esto, así que hay que aprovecharlo. El combo más útil en este caso es Bele con la ulti, Gale con el gadget y 8-bit. ¿Por qué digo esto? Porque Gale sirve para buggear al robot o dinosaurio, como lo queráis llamar. Bele tira la ulti y así infligimos más daño, encima luego con la ulti de 8-bit infligimos más daño, de tal manera que nos lo podemos cargar fácilmente hasta sin el bug de Gale con un spike, por ejemplo, donde también nos puede servir para ganar. ¡Gale! ¡Gale!